¡Ahora solo tengo que sellarte! ¡Obito! Pensar que recorrí todo este trecho solo para cambiar de camino. Pero ahora cambié de camino. Así que debo decidir qué haré y hacerlo. ¡Obito! ¿Qué estás haciendo? Un nombre al que antes intenté utilizar. Nagato me traicionó con esto. Artegedo, del renacimiento de Rinne. Si utilizas eso, significa que... ¿Pero por qué me traicionó, Nagato? Creo que ahora lo entiendo. Las emociones humanas se apilan y se unen. Pueden convertirse en algo muy poderoso. Basta de platicar. Es hora de que nuestras ambiciones... ...den fruto. Hora de cambiar. ¡Setsu Negro! Artegedo, renacimiento de Rinne. ¡Por fin puedo luchar en serio! Ningún otro cuerpo serviría. Un combate solo es real cuando siento cómo me hierve la sangre y mis huesos danzan. Madara, ¿esto es lo que tú esperabas? Así que este es el chakra del jutsu del sabio. Parece fácil de usar. Madara, ¿qué pretendes? Hashirama. ¿Recuerdas cuando te hablé delante del monumento Uchiha? Afirmaba que la verdadera felicidad se encontraba cuando se unían dos fuerzas contrarias. Pero... También te dije que había otra forma de interpretar esas palabras. Uchiha y Senju. Solo aquel que obtenga el poder de ambos clanes alcanzará la verdadera felicidad. ¿No crees que tiene sentido? Esto es malo. Su siguiente objetivo será... Ahora... Les toca a ustedes... ¡Bestias salvajes! Sabía que iría por las bestias con colas. ¡Naruto, transformate en la bestia con colas, rápido! Ahora no puedo. No tengo suficiente chakra de Kurama. Tendré que mantenerlo ocupado así... Hasta que se recargue el chakra. ¡Espera tu oportunidad y atácalo de inmediato! Son... Míos. Pronto los atraparé a todos. ¡No lo creo!